Se abre la sesión. Ciudadana, su secretaria, dé la lectura al acta de la sesión anterior. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Sesión ordinaria de fecha, jueves 16 de junio de 2022. Previo anuncio de Secretaría de la Existencia del Cuórum Reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en pleno. Las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 14 de junio de 2022, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se leyó el primer punto de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes. En el segundo punto de la cuenta, se hizo referencia a comunicación suscrita por los diputados Pedro Carreño, Leonardo Chirinos y la diputada Nicia Maldonado, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley derogatoria de la Orden Francisco Fajardo, acompañado de su correspondiente exposición de motivos y solicitan la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día. El presidente sometió a votación la solicitud, resultando aprobada. En el tercer punto de la cuenta, se leyó comunicación suscrita por los diputados Pedro Carreño, Rafael Enrique Ramos y la diputada Grecia Colmenares, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley de sellos, acompañado de su correspondiente exposición de motivos y solicitan la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día. El presidente sometió a votación la solicitud, resultando aprobada. Seguidamente, el presidente cedió el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa, quien solicitó la inclusión en el orden del día del proyecto de acuerdo. Por favor, ciudadanos, diputados y diputadas, tengan un poco de consideración con la subsecretaria que está haciendo lectura del acta. Si tienen cosas que conversar, pueden hacerlo afuera del hemiciclo. Continúe, su secretaria. Del proyecto de acuerdo en respaldo a la posición de la República Argentina sobre la cuestión Malvinas. El presidente ordenó incluirlo en la propuesta del orden del día. A continuación, el presidente cedió el derecho de palabra para puntos de información a los diputados. Saúl Ortega Campos, quien recordó el aniversario del Instituto de Previsión del Parlamentario. Y Ezequiel Pérez Roa, quien denunció una situación de abigeato sucedida en el municipio libertador del estado Táchira. El presidente instruyó presentar el caso ante la Comisión Permanente de Política Interior a los efectos de que inician las investigaciones correspondientes. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada. Primer punto del orden del día. Proyecto de acuerdo en conmemoración de los 200 años del encuentro entre Manuela Sáenz y el libertador Simón Bolívar. El presidente confirió el derecho de palabra a la diputada Buzzi Galeano Martínez y al diputado Bruno Gallo. Culminada las intervenciones y sometido a votación al proyecto de acuerdo, resultó aprobado por unanimidad. Segundo punto del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley derogatoria a la orden Francisco Fajardo. El presidente cedió el derecho de palabra a la diputada Nicia Maldonado Maldonado, a los diputados Carlos Melo, Leonardo Chirinos Uribe y Juan Romero Jiménez. Inmediatamente, el presidente ejerció el derecho de palabra y sometió a votación al proyecto de ley, resultando aprobado por mayoría calificada, con la abstención del bloque de la oposición. Tercer punto del orden del día. Proyecto de acuerdo en respaldo a la posición de la República Argentina sobre la cuestión Malvinas. El presidente cedió el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa y a la diputada Blanca Ecaut Gómez. Culminadas las intervenciones y sometido a votación al proyecto de acuerdo, resultó aprobado por unanimidad. El presidente conformó una comisión integrada por las diputadas Blanca Ecaut Gómez, María Carolina Chávez González, y el diputado José Gregorio Correa, a fin de presentar ante la Embajada de la República Argentina, acreditada en nuestro país, el acuerdo aprobado en la Asamblea Nacional. Cuarto punto del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley de sellos. El presidente cedió el derecho de palabra a los diputados Rafael Enrique Ramos Olivares y Oscar Ronderos Rangel. Concluido el debate y sometido a votación al proyecto de ley resultó aprobado por unanimidad. Quinto punto del orden del día. Continuación de la designación y juramentación de los grupos de amistad parlamentaria. El presidente procedió a la juramentación de los grupos de amistad parlamentaria, quedando conformados de la siguiente manera. Honduras. Presidenta Carmen Yurami Quintero Rojas. Vicepresidenta María Rosa Jiménez Barreto. Costa Rica. Presidente Julio García Serpa. Vicepresidente Ignacio Busnegos Escobar. Guatemala. Presidenta Grecia Colmenares Santander. Vicepresidente Francisco Martínez Cabrera. Benín. Presidente Antonio Rumbos Oviedo. Vicepresidenta Rudy Puerta Arteaga. Perú. Presidenta Sony Sánchez Guerrero. Vicepresidenta Marglevis de la Rosa Hidalgo. Paraguay. Presidente Antonio Bosa León. Vicepresidenta Irailuz Terán. Congo. Presidenta Roraima Gutiérrez. Vicepresidenta Gisela Tobar. Kuwait. Presidente Utbel Roa Karusi. Vicepresidente Héctor Plata. Costa de Marfil. Presidente Francar Martínez Rangel. Vicepresidente Leonardo Chirinos Uribe. Nigeria. Presidente Alexander Vargas Gutiérrez. Vicepresidenta Jenny Cepeda. Austria. Presidente Manuel Quevedo Fernández. Vicepresidenta Carolina Sestari Vásquez. El presidente señaló que agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria. Estado Ciudadana Vicepresidenta. En consideración, los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar el acta leída por la subsecretaría, sirva sin formarlo con la señal de costumbre. Aprobada. Ciudadana Secretaria, por favor, denle lectura a la cuenta. Cuenta número uno, comunicaciones suscritas por la ciudadana diputada y los ciudadanos diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano vicepresidente. En cuenta. Siguiente punto, ciudadana secretaria. Cuenta número dos, comunicación suscrita por los diputados Pedro Carreño, Yolmar Gudiño y la diputada Oriana Ocio, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley de archivos nacionales, acompañado de su correspondiente exposición de motivos y solicitan la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día de conformidad con lo previsto en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional. Esto, ciudadano vicepresidente. Se somete a consideración de los ciudadanos diputadas y diputados la urgencia reglamentaria planteada por el presidente y demás miembros de la Comisión de Política Interior en cuanto a darle urgencia reglamentaria e incluir en el orden del día el proyecto de ley de archivos nacionales. Sírvase manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Incluyelo en el orden del día, ciudadana secretaria. Siguiente punto, ciudadana secretaria. Cuenta número tres, comunicación suscrita por la diputada Asia Villegas Polhat, presidenta de la Comisión Permanente de Familias, Libertad de Religión y Cultos, mediante la cual remite informe de la Red de Parlamentarias por la Paz. Esto, ciudadana vicepresidenta. En cuenta. Siguiente punto, ciudadana secretaria. Agotada la cuenta, ciudadana vicepresidenta. Se abre un espacio para puntos de información. Tiene la palabra el diputado Pedro Infante. Sí, buenas tardes. Saludo, primera vicepresidenta, compañera Iris Varela, segunda vicepresidenta, compañera Vanessa Montero, secretaria, subsecretaria, compañeros parlamentarios y parlamentarias. Este punto de información es para solicitar, como presidente de la Comisión Especial, para investigar las confesiones de Mark Speer sobre los planes para asesinar al presidente Nicolás Maduro y para invadir a Venezuela en función de solicitar una prórroga, ya que el pasado viernes 17 de junio se cumplieran los 30 días que establece el reglamento interior y de debate de funcionamiento de esta comisión. Por lo cual solicitamos respetuosamente nuestra junta directiva para efectos de culminar el informe que se está trabajando de todas las investigaciones y puede ser consignado 30 días más de prórroga, compañera vicepresidenta. En consideración, someto a consideración de los diputados y diputadas la solicitud de prórroga hecha por el diputado Pedro Infante a los fines de otorgar 30 días de acuerdo al reglamento interior y de debates a la Comisión Especial que investiga la confesión del exsecretario de Defensa, Mark Speer, sobre los planes de Donald Trump y Juan Guaidó para invadir a Venezuela y asesinar al presidente Nicolás Maduro Moros en su autobiografía titulada Juramento Sagrado. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la prórroga solicitada sirven a manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobada. Ciudadana Secretaria, sirve de dar lectura a la propuesta de orden del día. Punto número uno. Perdón, perdón, secretaria. Hay un punto de información solicitado por el diputado José Gregorio Correa. Gracias, Presidenta. La diputada Carola Chávez, la diputada Rudy Rodríguez y yo. En el mismo se expresaron las palabras de solidaridad de este cuerpo de Venezuela con el tema de la cuestión de las Malvinas. Así dimos fiel cumplimiento al mandato que nos diera esta Cámara. Es todo, señora Presidenta. Gracias, ciudadano diputado. Punto de información. ¿Quién? Punto de información para el diputado Pedro Infante. Disculpe que pida nuevamente un punto de información. Pero es solamente mencionar y recordar que forman parte de la generación semilla de hombres revolucionarios, mujeres revolucionarias que han dado tanto por esta lucha. Hoy se cumplen 56 años del asesinato del diputado guerrillero Fabricio Ojeda. Creo que es importante que lo recordemos en este hemiciclo y que conste en acta que hacemos mención a los 56 años del asesinato. No, le damos aplausos por su vida. Solamente recordar eso. ¿Quién en aquel momento los aparatos de represión decían, bueno, que se ahorcó, que se suicidó y realmente fue un vil asesinato de quien fuese un líder tan importante y fundamental para la lucha de izquierda de la época? Gracias, vicepresidenta. Gracias, diputado. Que conste en acta que los aplausos, celebrando la vida de quien fue un extraordinario venezolano, un extraordinario revolucionario. La patria sigue. Sílva, se da lectura a la propuesta de orden del día, ciudadana secretaria. Punto número uno, proyecto de acuerdo con motivo del triunfo de Gustavo Francisco Petro Urrego como presidente de la República de Colombia y Francia Márquez Mina como vicepresidenta. Punto número dos, primera discusión del proyecto de ley de archivos nacionales. Esto de la propuesta de orden del día, ciudadana vicepresidenta. En consideración la propuesta de orden del día, los ciudadanos diputados y diputados que estén de acuerdo con la propuesta del orden del día, manifestarlo con la señal de costumbre. Ha aprobado. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número uno, proyecto de acuerdo con motivo del triunfo de Gustavo Francisco Petro Urrego como presidente de la República de Colombia y Francia Márquez Mina como vicepresidenta. Esto es el punto, ciudadana vicepresidenta. Bien, tiene la palabra el diputado Julio Chávez. Pide hacer uso de la tribuna de oradores. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Junta directiva, colegas parlamentarios, parlamentarias, pueblo de Venezuela que a esta hora sintoniza esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional de Venezuela. Y a propósito de esta sesión y del punto que se va a tocar, debemos comenzar por saludar la valentía, la heroicidad del pueblo colombiano, cuyo futuro como república de Colombia se fraguó, se diseñó en el marco del Congreso de Angostura que se celebraba el 15 de febrero de 1819. Y no era otra cosa que el diseño del talento militar, del genio militar del padre libertador Simón Bolívar, quien a partir de ese histórico congreso constituyente, se puso al frente de un puñado de hombres libres, de mujeres libres, y que desafió en aquel año de 1819 toda suerte de adversidad para plantear, para materializar lo que más adelante se recogió en la historia como la victoria de Puente de Boyacá. Ahora, cuando nosotros analizamos cómo se dio toda esta epopeya de atravesar el páramo de Pisva, cuando en los libros de la historia se recoge la dura travesía que un puñado de hombres y mujeres tuvo que hacer para atravesar esa empinada, ese empinado páramo, desafiar los designios de la naturaleza e irse a territorio colombiano a encontrarse con las tropas de Santander y hacer y cubrirse de gloria en Paya, en Pantano de Vargas, y más adelante en esa extraordinaria demostración de valentía, de arrojo, de la batalla del Puente de Boyacá, para tomar el control del rico virreinato de Santa Fe, por allá por el 20 de julio de 1819, y declarar la independencia de Colombia. Y hay que ver cuántas cosas pasaron desde ese tiempo, cómo el Padre Libertador diseñó, a partir de controlar lo que fue el virreinato de Santa Fe, luego avanzar sobre Campo de Carabó, en Venezuela, la campaña del sur, plantear para enfrentar la Santa Alianza, una confederación, una reunión de repúblicas libres para desafiar al Imperio Español y al naciente, o la naciente Estados Unidos de Norteamérica. Y fue hasta el 5 de mayo, 4 de mayo, cuando se acabó esa historia triste, expulsando al Padre Libertador Bolívar, renunciando y expulsándolo, de Colombia el 4 de mayo de 1830. Desde esos tiempos, hasta hoy, 19 de junio, prácticamente no se daba un gobierno de corte popular en la hermana República de Colombia. Pero hubo un evento que ocurrió, unos sucesos, del 9 de abril de 1948. El asesinato de un extraordinario líder colombiano liberal de verbo encendido, que iba a ser, sin lugar a dudas, el presidente de Colombia, Jorge Eliezer Gaitán, pero que esa oligarquía, la misma que expulsó al Padre Libertador, la misma que traicionó el proyecto de la unión de la patria grande, se encargó de llenar de sangre las calles de Bogotá. Y desde ese tiempo, 1948, prácticamente hasta estos días, esa espiral de violencia ha cobrado la vida de más de 262.197 colombianos y colombianas. En un conflicto, una espiral de violencia, un conflicto armado, casi que de 1958 hasta julio del 2018, se registró esa cantidad de asesinatos. Pero esta guerra de Colombia, esta violencia en Colombia ha dejado más de 80.514 desaparecidos, de acuerdo a las conclusiones del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de la Memoria Histórica de Colombia. Se integran más de 592 fuentes sociales, 10.236 documentos y bases de datos que dan cuenta de esta tragedia, de este dolor, de estos crímenes, de esta violencia que sacudió a Colombia en todo este tiempo. El Registro Único de Víctimas tiene un acumulado histórico de casi 8.219.403 víctimas de desplazamiento forzado de territorio colombiano. Desde el 85 hasta el 2021, más de 2.2 millones de desplazados internos como consecuencia de esta espiral de violencia, del terrorismo de Estado y de las células del paramilitarismo que se sembraron en el Magdalena Medio. Algunos datos actualizados de Colombia como antecedente a la elección de este 19 de junio dan cuenta según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística que Colombia padece una pobreza de 42.5%, más de 21 millones de personas en situación de pobreza. En el 2020, 2.78 millones de colombianos ingresaron a la condición de pobreza extrema. Solo en Bogotá viven 3.3 millones de personas en pobreza. De acuerdo a las cifras del Banco Mundial, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina según el Banco Mundial. Pasó a tener de 167.000 hectáreas cultivadas de droga a 245.000 según Naciones Unidas rodeada o dominada de siete bases militares y además de ser declarado socio global de la OTAN. En este contexto, queridos compañeros, compañeras, parlamentarios, parlamentarias, antecede estas elecciones del 19, en segunda vuelta del 19 de junio del 2022. El fantasma del fraude, la violencia, el terror amenazaba al pueblo colombiano, no obstante, su valentía, el arrojo de la juventud, de los descamisados, de los pobres de Colombia, de los que reivindican la importancia del pensamiento unionista, del padre libertador, salieron en masas a retar el terrorismo, del narco-paramilitarismo, del último gobierno, del uribismo, de la oligarquía colombiana, salieron 11 millones, 281 mil, 225 colombianos y colombianas, para colocar como presidente de Colombia, a Gustavo Petro y a Francia Márquez, del pacto histórico, el presidente más votado en toda la historia de Colombia en los últimos años. Y esta victoria electoral, esta victoria de los valientes y del valiente pueblo colombiano, que ha llevado a Gustavo Petro a la presidencia de Colombia, a esa extraordinaria mujer que es Francia Márquez, que representa la afro-colombianidad, que representa los desplazados, que representa al pueblo pobre de Colombia, hoy es vicepresidenta de la República Hermana de Colombia y junto a Petro han logrado la hazaña de derrotar al uribismo, derrotar a la rancia oligarquía y derrotar al poder económico de las élites colombianas. El reto, queridos compañeros y compañeras, desde aquí, desde esta Asamblea Nacional Venezolana, le auguramos, felicitamos al presidente Gustavo Petro, a la vicepresidenta Francia Márquez, pero sobre todo al heroico pueblo colombiano. Esa necesidad, como bien lo decía Petro, de gobernar desde la única trinchera en la cual es posible construir una paz sólida, desde la trinchera del amor, desde la necesidad de integrar y de unir a toda la sociedad colombiana, la necesidad de buscar un diálogo inclusivo, sin exclusiones, a lo interno y a lo externo de Colombia, la necesidad de hacer respetar el derecho internacional, el principio de autodeterminación y sobre todo la necesidad de reencontrarnos en la historia, de reencontrarnos con el padre Bolívar para que nunca más ninguna oligarquía pueda separar lo que por historia está destinado que no es otra cosa que la unión del pueblo venezolano y del pueblo colombiano. De modo que ya para finalizar y con la alegría de este pueblo venezolano, este pueblo que ha demostrado una capacidad de resistencia, que ha sido un ejemplo para los pueblos de América Latina, que hoy sin lugar a duda estamos ante las puertas de un nuevo orden mundial y que seguro, respetando las diferencias y las particularidades de Colombia, no tenemos duda en que el destino de Colombia será al lado de los pueblos libres de América Latina que hoy han levantado las banderas de la dignidad, de la unión, de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Y como bien lo dice el presidente Petro, habrá paz en la región, habrá justicia climática, habrá justicia ambiental y como decía ese extraordinario escritor colombiano que hoy citamos en medio del júbilo del pueblo colombiano, Gabriel García Márquez sobre la paz, ese mismo que escribió sobre Macondo, porque pareciera que con esta victoria de Petro y la derrota del uribismo, de la oligarquía, también se cierran esos cien años de soledad y desolación del pueblo colombiano, porque sobre la paz escribía Gabriel García Márquez, no olvides cuidarla por si mañana en vez de verla te toca imaginarla. ¡Que vive el pueblo de Colombia! Presidenta, para leer el proyecto de acuerdo. Tiene la palabra el diputado Óscar Ronderos, pide hacer uso de la tribuna de oradores, se le concede. ¿Se le concede? Presidenta, la presidenta, en la ciudad de Obrera, en la ciudad de Obrera, en la ciudad de Obrera, no olvides hacer uso de la tribuna de oradores, pero creo que la importancia geopolítica de este tema bien lo amerita. El cambio que se ha producido en Colombia no es poca cosa. Por primera vez, un gobierno de izquierda progresista llega al poder en Colombia. Después de muchos años de la oligarquía en ejercicio del poder, después de mucha sangre, después de muchos intentos de paz fracasados, hoy pareciera que la paz de Colombia está bastante más cerca. Y yo quería decir también que la paz de Colombia es la paz de Venezuela. Ya Colombia, a partir de este resultado electoral, deja de ser una amenaza para Venezuela. Ya hoy Venezuela puede abrir sus fronteras con Colombia, abrir al intercambio comercial, al intercambio de personas, a restablecer nuestras relaciones diplomáticas y consulares para poder atender a nuestros con nacionales que por el orden del millón de venezolanos se encuentran en Colombia y en la cantidad de colombianos que hacen vida en Venezuela. Nunca tuvo sentido el cierre de las fronteras con Colombia. Siempre esa fue la frontera más activa de América Latina. Era muy común que los tachirenses fueran a hacer mercado a Ciudad de Cúcuta y que los venezolanos vinieran a San Cristóbal también a hacer sus compras. Vengo de la frontera la semana pasada y nos tocó ver que ese cambio ya se sentía en las calles. Ya ese cambio se veía venir y no por casualidad. El resultado se incrementa en millón y medio de votos más para la segunda vuelta, casi todos en favor de la coalición, del pacto histórico que encabezaban Gustavo Petro y Francia Márquez. No es poca cosa la condición de una mujer afrodescendiente vicepresidenta de la República de Colombia. ¿Quién lo podía imaginar en otro tiempo? Yo quiero más bien hablarles de la incidencia del resultado electoral de Colombia para Venezuela. Venezuela va a poder atender sus con nacionales restableciendo sus relaciones consulares en el territorio colombiano. Los colombianos podrán tener un consulado acreditado en Caracas frente al único gobierno que existe, el que tiene control territorial en este país y así los demás se nieguen a verlo, es el único que está establecido en este país. Bueno, partiendo del manejo de realidades, se pueden tomar decisiones inteligentes. Quien parte de una falsa premisa corre el riesgo de fracasar en su análisis y de fracasar en el resultado como fracasó el gobierno que ya hoy se va de Colombia. Por eso era importante para nosotros como fracción de la Alianza Democrática Opositora en esta Asamblea Nacional fijar posición que nosotros también celebramos el resultado electoral de Colombia. También acompañamos la victoria de Gustavo Petro, acompañamos la presencia de Francia Márquez como vicepresidente de la República de Colombia y vendrán mejores tiempos de paz para Colombia que serán también tiempos de paz para Venezuela. Silencio, diputados. Diputados, la euforia tiene su momento. Tiene la palabra la diputada Ylenia Medina. Gracias. Gracias, señora presidenta. Estaba tentada de renunciar al derecho de palabra porque los compañeros de la oposición hablaron casi como chavistas. Ahí se están... Bueno, van por buen camino. Bienvenidos, pues. Bienvenidos. Bienvenidos. En todo caso, señora presidenta, creo que no nos vamos a cansar... Les pido, diputados, que respetemos a la oradora de turno. No nos vamos a cansar, señora presidenta, de recordar que el pueblo venezolano durante todos estos años se ha convertido en un ejemplo, en una referencia, sin duda alguna. Todas las comisiones especiales nos ha tocado hurgar, como la que preside en este momento el diputado Pedro Infante, que a pesar de haberlo vivido, no nos deja de estremecer cada uno de los antecedentes sobre los crímenes y la agresión que ha sufrido Venezuela. Yo quiero decir esto porque hoy nos toca festejar definitivamente ese triunfo extraordinario de la izquierda, de una mujer y afro. Son tres grandes victorias. Pero además sobre un pueblo que venció el miedo, venció el terror y se colocó al frente de esa izquierda y de esa mujer. Pero además hay un elemento extraordinario, que el pueblo colombiano unido venció a la Big Data porque este señor que le colocaron a Pedro era exactamente el remedio peor de Donald Trump y no es cualquier cosa. Lo que decía, lo que le ofrecía como futuro a Colombia era convertir a ese pueblo aguerrido en un sector de sumisos, narcotizados y para ustedes de contar. Por lo tanto tenemos que festejar. Hoy es un día de celebración extraordinaria, es un hito en el contexto geopolítico, es una derrota para el imperialismo. Y hay que estar atentos porque leyendo un poco rápidamente lo que empiezan a señalar las redes y los grandes medios, ya hay una lucha entre el peso y el dólar. Subió, se fortaleció el peso cuando ganó, en la primera vuelta apareció este señor Hernández y ya comienza a decirse que va a continuar devaluándose esa moneda, el peso. Ya hay temor de las transnacionales petroleras por la política de Petro en relación al cambio climático y cómo equilibrar esa producción petrolera que él considera que debe ser corregida. Nosotros estamos viendo un poco los grandes desafíos que se le presenta a ese pueblo hermano. Pues bien, creo que además de celebrar, tenemos que pensar, tomar previsiones como pueblo hermano, hijos del mismo padre, de cómo coadyuvar a preservar esa victoria popular. Tenemos que pensar, señora Presidenta, de establecer vínculos. Hay muchas deudas con Colombia, el tema de la migración, en el caso venezolano es terrible, el tema de la agresión con nuestra moneda y varios temas más. Pero no es el momento, sino cómo hacer para fortalecer ese gobierno que le coloca un punto de inflexión a la recuperación del sueño bolivariano. Y hay diversas propuestas que podemos señalar acá. Una es la comisión parlamentaria que se había planteado, que se aprobó. Creo que en esta legislatura, entre ambos parlamentos, creo que es hora de revivir esa comisión. Creo que es hora de abrir foros para plantear la necesidad de darle el apoyo que va a necesitar sin duda el gobierno de Petro y de Francia Márquez. Unirnos en esa lucha. Hay muchas cosas que pudiéramos decir, pero celebremos hoy, pero con los ojos muy claros, muy abiertos, porque viene una andanada, ya la podemos ver, cualquiera lo puede leer en el marco de lo que ellos exigen que Petro sea mucho más contundente. No bastó que él dijera que iba a continuar con el capitalismo, sino que tenía que definir cuál era la política económica. Ya están levantando el hacha de la guerra y por ello tenemos que decir desde hoy que somos hermanos y tenemos que defender esa victoria popular. ¡Que viva la patria de Bolívar! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Chávez! Gracias, señora Presidenta. Tiene la palabra para un derecho a réplica de un minuto el diputado Oscar Rondero. Sí, Presidenta. Nosotros queremos dejar constancia que fijamos posición como venezolanos. Lo que es bueno para Colombia es bueno para Venezuela y por eso acompañamos y celebramos que quienes en otro momento intentaron la toma del poder por las armas hayan llegado al poder en Colombia por la vía democrática electoral y constitucional. Por eso estamos nosotros también celebrando en la llegada de Gustavo Petro y de Francia Márquez al poder en Colombia. Eso sí es bueno para Colombia y es bueno para Venezuela. De fiesta a Venezuela porque a Colombia le va bien, a Venezuela le va bien. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Roy Daza. Pide hacer uso de la tribuna de oradores. Adelante. Gracias, Presidenta, Vicepresidenta. Colegas, colegas diputados. En Colombia hace muy pocas horas Acaba de tener lugar un acontecimiento que no solo importa a esa nación, sino que ya está estremeciendo la política, la acción social de todos los movimientos populares de América Latina porque los pueblos del mundo hoy están celebrando una victoria espléndida del pueblo colombiano que el 19 de junio cambió la historia de Colombia dándole una victoria fulminante al movimiento revolucionario encabezado por Gustavo Petro y Francia Márquez. Vamos a reconciliar esta nación, dijo Francia Márquez en su primera alocución como vicepresidenta del país. Hablar de reconciliar a Colombia no es cualquier cosa, no es una frase, no es una consigna vacía, es ir a las vetas más profunda del drama colombiano, es ir precisamente al centro de los problemas de Colombia que de alguna manera también son nuestros problemas y los problemas de Latinoamérica. porque para nosotros los venezolanos y para todos los latinoamericanos el problema de la violencia en Colombia es un problema histórico, es un problema gravísimo de la política internacional dado la situación que en la que está sometido ese país en este momento. Ahora, ¿de dónde viene una victoria tan importante como esta? Ya se hacía referencia de los hechos históricos desde Gaitán hasta la época. Lo más importante es decir que esta victoria la consiguió la gente sencilla, la gente trabajadora, los muchachos, las muchachas y una nueva situación que se presenta por tres grandes fenómenos políticos. La firma de los acuerdos de paz y la burla a los acuerdos de paz de La Habana. Primer elemento. Segundo elemento, el hecho de que el peor gobierno de Colombia se puso al frente precisamente de los crímenes más terribles que ha sufrido sociedad alguna, como es el gobierno actual del señor presidente Iván Duque que ha sido derrotado de manera fulminante por el pueblo de Colombia. Ya el uribismo es pasado. Ya el uribismo no tiene la posibilidad hoy de ser una alternativa política en Colombia. Y el tercer elemento tiene que ver con los estallidos sociales del 2019, del 2020 y del paro cívico nacional del año pasado. Abril, mayo, junio, julio. Eso cambió, compañeros. Eso modificó la política colombiana. Se cambió la correlación de fuerzas. Y eso luego, el 19 de junio, tuvo una expresión política. Esto que era una mayoría nacional, esto que era una mayoría del movimiento social, se convirtió en victoria política en el proceso electoral. Nosotros creemos que lo más importante en este momento es el llamado al acuerdo nacional que ha hecho el presidente Gustavo Petro. Nosotros creemos que es importante que hayan todos los consensos necesarios también para que haya un acuerdo a escala internacional, como también lo planteó en su primer discurso. Pero para Venezuela, para Venezuela, que está además hoy a la expectativa de los próximos sucesos en Colombia, una vez que el 7 de agosto asuma el presidente Petro, lo más importante para nosotros es que podamos contribuir desde esta plenaria de la Asamblea Nacional, desde los partidos políticos, democráticos y revolucionarios de nuestro país, desde las organizaciones sociales a contribuir a forjar los consensos necesarios para alcanzar la paz en Colombia. No puede repetirse la historia de Gaitán, no puede repetirse la historia de Camilo Torre, no puede repetirse la historia de Pizarro, de Bernardo Jaramillo, asesinados en las calles, no puede repetirse la historia de todos los días matando a los líderes sociales. Es hora de la paz, es hora del reencuentro y es hora que nosotros sí digamos con toda fuerza nuestra hermana República de Colombia tiene en los venezolanos unos no solo aliados, sino tiene además el corazón de Venezuela, hoy está con el pueblo de Colombia. Muchísimas gracias. Desde esta directiva nos unimos al júbilo que embarga al pueblo colombiano por el triunfo de Gustavo Petro y de Francia Márquez y en nombre propio como tachirense, como oriunda de una frontera común con quien nos unen tantos lazos hasta de consanguinidad con personas oriundas de Colombia. Ojalá que el pueblo colombiano que hoy nos contagie a su alegría cuando uno los observa a través de las redes sociales celebrando y con lágrimas de sentimiento por toda esa historia de dolor por la cual han atravesado. Que también sepan que cuentan con el pueblo venezolano como un pueblo auténticamente hermano, con un pueblo que está dispuesto desde nuestra propia experiencia a aportar porque creemos que uno de los principales deberes que tiene el hoy presidente electo de la República de Colombia es preservar el sitio de honor que el pueblo colombiano le dio para que sea su presidente, no dejarse tumbar. Ese es el principal deber que tiene Gustavo Petro en honor a todas las personas que han sido desaparecidas, en honor a todas las personas que han sido mártires, en honor a ese joven Lucas Villa que estuvo en las campañas, en los paros con su vitalidad soñando con un mejor país y lo que consiguió fue la muerte en manos de las prácticas asesinas de quienes por 200 años han estado en la cúpula del poder de la hermana República de Colombia. El pueblo colombiano echó el miedo a la espalda, como dignos hijos del libertador salieron a las calles. Hoy intenta esa derecha desconocer la extraordinaria historia que ha escrito el pueblo colombiano diciendo lo mismo que han aplicado aquí, que está dividida la sociedad colombiana porque ellos creen que los que estaban celebrando en un yate son los que representan al pueblo colombiano. Los del yate representan a la oligarquía colombiana. El pueblo colombiano está representado por esas personas que salieron en canoas, que se fueron con botas de caucho, que salieron con su esperanza, que se ven en el color de Francia, Márquez Mina, que se ven en el sufrimiento de ese pueblo colombiano, que se ven rechazando y haciendo frente a la política de exterminio, al paramilitarismo y al narcotráfico. Y que están seguros que sólo, como dijeron en sus consignas, y como se levanta la voz del pueblo latinoamericano, sólo el pueblo salva al pueblo. Sólo el pueblo unido en Colombia logró ese triunfo que hoy nos evoca al triunfo de la revolución bolivariana, también con Hugo Chávez, en el año 1988. Hoy nos evoca ese triunfo. Sin duda, está transitando la espada del libertador por América Latina. Ese triunfo de Colombia es también un triunfo de Chávez. Y sí lo tenemos que decir. Ese triunfo de Colombia es un triunfo del bolivarianismo. Y lo tenemos que decir. Por eso, desde esta Asamblea Nacional, saludamos la victoria del pueblo colombiano y nos ponemos a la orden para ayudar a defender la victoria del pueblo, porque la victoria del pueblo, hermano, de Colombia, es la victoria del pueblo venezolano y de los pueblos bolivarianos. Gracias. Ciudadanía secretaria, sírvase a lectura del proyecto de acuerdo. Acuerdo en respaldo al triunfo electoral del ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego como presidente de la República de Colombia y de la ciudadana Francia Márquez Mina como vicepresidenta, considerando que la República de Colombia es una nación hermana de la República Bolivariana de Venezuela gracias a la gesta emancipadora del Ejército Libertador a la obra imperecedera de Simón Bolívar, considerando que el comportamiento cívico y democrático del pueblo noble de Colombia a través de la participación masiva en las urnas electorales evidenciándose la necesidad de un cambio histórico en la conducción política del país, considerando la urgente necesidad de alcanzar la paz en el territorio del hermano país mediante el acuerdo de todos los factores políticos y sociales que garantice el respeto y defensa de los derechos humanos, la convivencia pacífica, la profundización de la institucionalidad y la alianza de nuestros pueblos. Acuerda, primero, felicitar al presidente electo de Colombia, ciudadano Gustavo Petro, y a la vicepresidenta electa ciudadana Francia Márquez Mina por la histórica jornada electoral celebrado el pasado domingo 19 de junio de 2022, ya que la misma representa una victoria que genera esperanza entre la población colombiana e irradia optimismo en los pueblos hermanos de la patria grande por el triunfo de la paz durante esta contienda democrática. Segundo, ratificar desde este Parlamento nuestra solidaridad como República Bolivariana de Venezuela con el pueblo colombiano en su sagrado anhelo de paz, así como acompañar todas las iniciativas del presidente Gustavo Petro orientadas a materializar la declaración de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la cual sostiene que nuestra América debe ser un territorio de paz. Tercero, reafirmar el compromiso indeclinable del pueblo venezolano para acompañarlos en la construcción de la Colombia que soñó la generación libertadora, aquella cimentada en el Congreso de Angostura y forjada en las heroicas victorias de Pantano, Vargas y Boyacá. Cuarto, refrendar la vigencia del leal del libertador Simón Bolívar en aquel 7 de diciembre de 1824 cuando convocó al Congreso Anfitriónico de Panamá para construir la utopía necesaria de la unidad de nuestra América que hace necesario e impostergable retomar el camino de la unidad de nuestros pueblos a través de la esperanza de fortalecer la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Vacilar es perdernos. Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana. Simón Bolívar. Quinto, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 21 días del mes de junio de 2022, año 212 de la independencia, 163 de la Federación y 23 de la Revolución Bolivariana. Es todo, ciudadano vicepresidente. Gracias, ciudadana secretaria. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar el proyecto de acuerdo con motivo de la victoria obtenida por Gustavo Francisco Petro Urrego como presidente de la República de Colombia y Francia Márquez Mina como vicepresidenta de la República de Colombia sirva de manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número 2. Primera discusión del proyecto de ley de archivos nacionales. Es todo, ciudadano vicepresidente. Tiene la palabra la diputada Oriana Ocio. Pide la tribuna de oradores. Adelante. Y oradoras. Buenas tardes, apreciadas diputadas de la Junta Directiva, diputada Iris Valera, diputada Vanessa Montero, colegas parlamentarios y parlamentarias pueblos de Venezuela. El día de hoy corresponde presentarle un proyecto de ley denominado Ley de Archivos Nacionales. Este proyecto de ley fue un proyecto de ley aprobado en el Congreso de los Estados Unidos de Venezuela. y venimos aquí en el marco del proceso histórico que está haciendo esta nueva gestión de la Asamblea Nacional para poner orden, para actualizar, para seguir dándole el fortalecimiento jurídico que deben tener todos nuestros cuerpos de ley. Se trata de una ley que se presenta de forma sencilla en dos capítulos. El primer capítulo que contempla las disposiciones generales agrupan ocho artículos y el capítulo dos que trata del Archivo General de la Nación contempla cinco artículos para un total de trece artículos y una disposición derogatoria. Esta ley tiene por objeto la adecuación del trabajo del archivo en consonancia con los cambios tecnológicos requeridos en la actualidad y el ajuste de los procesos administrativos requeridos para el archivo de documentos públicos y privados. De forma que las tecnologías de la información y la comunicación forman a parte de tener un rol importante en la ejecución de este proyecto de ley. Para hacerlo accesible de forma transparente, justa y equitativa a nuestro pueblo contribuyendo de esta forma a incrementar la calidad del servicio de la gestión pública. En este sentido la Ley de Archivos le concede al Archivo General de la Nación el control, la vigilancia, la supervisión de los archivos nacionales a través de la creación de instrumentos jurídicos necesarios para blindar a cabalidad las órdenes que se generan en este proyecto de ley. Se propone que esté escrito el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y es por ello que los archivos y los documentos históricos tanto de las entidades públicas y privadas pasarían a estar a la orden del Estado. Esto fomentaría mayor organización y disposición de todos estos documentos históricos que es importante que el pueblo de Venezuela conozca y que nosotros usemos para la reflexión de nuestra soberanía y de nuestra identidad. Es por ello que los documentos requieren un proceso de conservación organización y sobre todo un orden tal cual como nosotros hicimos al inicio de este periodo en la nueva Asamblea Nacional que es elaborar un índice legislativo así se propone la visión y el espíritu que recoge esta ley. El Archivo General de la Nación que sería la instancia que ejecutaría las órdenes que emanan este proyecto de ley se convierte en el órgano rector para la actividad archivista nacional a través de la creación de un sistema nacional de archivos con el fin de la salvaguardia la custodia la preservación y la divulgación del patrimonio documental histórico y administrativo de la Nación. Esta importante labor no queda corta sin los seres humanos los hombres y mujeres venezolanos que desarrollan las profesiones en estas áreas y estamos hablando de la paleografía y la transcripción la digitalización de archivos la clasificación y catalogación la higiene y conservación el área de biblioteca y promoción y estudio Esta ley desarrolla los principios de simplificación de trámites eficacia efectividad idoneidad así como también las funciones para garantizar la plena conservación y estudio de documentos y archivos históricos Les presento un proyecto de ley que busca preservar nuestra cultura que busca rescatar nuestra memoria histórica la identidad nacional y nuestra soberanía Son estos documentos históricos que consagran la autodeterminación de este pueblo bajo los principios bolivarianos de la libertad la democracia la participación y el internacionalismo que nos consagra como venezolanos Como lo dijo el comandante Chávez cuando inauguró un infocentro uno de los primeros infocentros cuando se incorpora la tecnología en los procesos de democratización un 28 de septiembre del año 2004 estamos dando pasos agigantados hacia ese horizonte infinito a la comunicación y la información la democracia tecnológica que vivan los documentos que consagran nuestra historia nuestra identidad Es por ello compañeros compañeras parlamentarias que les invito a aprobar en primera discusión este proyecto de ley Muchas gracias Gracias diputada Tiene la palabra el diputado Jorma Naguiar Feliz tarde bendiciones de Dios para todas y todos nosotros Junta Directiva les saludo colegas parlamentarios voy a empezar mi intervención con un pensamiento de esa líder social indígena Rigoberta Menchú ella escribe el mundo ha perdido muchos valores y muchas cosas y muchas de ellas es la memoria histórica de nuestro pueblo sigue diciendo las editoriales solo crean fantasías intrigas o simplemente guardan silencio este tipo de ley que busca es reconciliar nuestro acervo histórico colocarlo al día a día con los nuevos métodos llámese digitales bibliográficos debería también difundirse en todos los sectores académicos que hacen vida la República Bolivariana de Venezuela sea primaria diversificada secundaria o diversificada porque también ahí debemos recalcar debemos de imponernos que nuestros futuros profesionales conserven la memoria independentista nuestra memoria contemporánea que lamentablemente se ha perdido la alianza democrática ve con buenos ojos este anteproyecto de ley como sabemos que nuestra historia nuestra memoria nuestro acervo histórico sea cultural independentista religioso eclesiástico no debe tener ni tendrá memoria no debe tener ni bandera ni estandarte político vemos con buenos ojos colegas parlamentarios este proyecto de ley y votamos a favor de la misma feliz tarde gracias diputado tiene la palabra el diputado Ramón Magallanes buenas tardes a nuestro pueblo de Venezuela junta directiva colegas diputados colegas diputadas nosotros la la bancada bolivariana y su juventud legislativa que bastante historia ha hecho en lo que sin duda alguna la política ha generado con la revolución bolivariana nuestra identidad histórica hoy nosotros traemos aquí un proyecto de archivos para hacer valer todo el desarrollo político social que ha escrito nuestro pueblo con sudor con esfuerzo para que esa memoria histórica permita que nuestro pueblo siga siendo parte de procesos de cambio como están viviéndose en Latinoamérica y por vanguardia de este gran proyecto histórico que conduce a Latinoamérica estos cambios hoy Venezuela representa una punta de lanza por supuesto que nosotros estamos muy contentos de que este nuevo proyecto de ley venga a ser este contextualizar lo que se ha recogido en la en la historia contemporánea de nuestro país nosotros obedecemos al artículo 110 de la constitución de la carta magna donde nos llama a innovar de manera tecnológica para que nuestra historia también siendo parte de nuestro cuerpo social de la nación tenga un acceso democrático a su identidad ese acceso democrático a la identidad desde los hogares que la ley del 45 que la cuarta república no hizo nada para poder contextualizar para atraer lo que es la democracia de la identidad venezolana y nosotros hoy traemos una ley actual una ley que se identifica con los nuevos tiempos del pueblo venezolano una ley que si vamos al derecho comparado trae años luz de la democracia de la identidad patriota de la sociedad venezolana si la comparamos con la ley de archivos de España que tiene top secretos por más de 50 años o si la comparamos con la con la NARA que es el instituto de archivistas subordinados a instituciones gubernamentales como las de Estados Unidos aquí nosotros estamos proponiendo con este proyecto de ley una ley que el pueblo venezolano democráticamente con este parlamento puesto por el pueblo designe a través del ministerio de cultura un director que permita la democracia participativa y que eso que decía por ejemplo nuestro colega diputado Pedro Infante que hoy se va a quedar en los archivos históricos de esta casa de las leyes como la memoria histórica del pueblo recordando Fabricio Ojeda años después pueda nuestro pueblo de manera democrática saber que aquí hubo una asamblea nacional que presentó un proyecto pero que también le dio insumos para que nuestro pueblo no olvide sus corrientes históricas y por eso que nosotros sin detenernos en lo político pero sabiendo que la política es democracia y la hacen los pueblos vamos a votar por este proyecto de ley la vamos a defender y si buscamos en los archivos hemos visto la legislatura archivista de casas de estudio de distintos sectores de la sociedad que han dicho que la legislatura archivista también debe ser parte de la discusión de este cuerpo social de la nación y de este cuerpo legislativo que es el llamado a construir esa identidad histórica pero además el pueblo venezolano que nos ve entiende ese gran movimiento social de cultores que aquí el Estado y el poder legislativo como parte de ese Estado está restiado con nuestro pueblo para que con conciencia para que desde aquí desde esta casa de las leyes nosotros podemos de manera contundente decirle a las futuras generaciones que tenemos historia que si tenemos patria y que nada nos va a detener porque Venezuela le pertenece a las futuras generaciones y al pueblo bolivariano que viva la patria que viva esta asamblea y que viva este proyecto de ley gracias diputado no hay más oradores inscritos se va a cerrar el debate un diputado está pidiendo la palabra el nombre diputado Bruno Gallo rápidamente quisiera contar tres anécdotas que de alguna manera referencian la importancia de una de una legislación que ponga orden en los archivos sobre todo los archivos históricos estudiaba yo los primeros semestres de en la escuela de historia de la universidad central de venezuela cuando me pidieron hacer un trabajo de demografía histórica y asistí a un archivo esclesiástico donde me pidieron que tuviera permiso del obispo y del secretario general de acción democrática dos la segunda anécdota muy rápida es que fui un ex diputado historiador trabajando en una fundación privada que conservaba archivos históricos y para ser más preciso el archivo histórico de un expresidente de la república trabajó con esos archivos y produjo su tesis de grado pues el señor que era responsable de conservar ese archivo histórico lo demandó ante los tribunales por plagio bueno ese compañero hasta hace poco estaba imputado en tribunales por esa causa que un señor de la oligarquía caraqueña le abrió de tal manera que con eso quiero decir que los archivos históricos deben ser públicos no importa si reposan bajo custodia de una fundación privada o a las órdenes de un burócrata de turno la importancia de que sean públicos y con la tercera anécdota disculpen que se me escapaba es que un ex ministro de educación encontró unas cartas entre Bolívar y Manuelita Sáenz que le pareció que eran impúdicas y la mandó a quemar entonces cuando la opinión de un burócrata conlleva a que la historia sea incinerada eso indica que el estado con seriedad con equilibrio y con sentido de la historia no partidaria tiene que poner orden en los archivos históricos eso implica además una enorme disposición a ordenar un montón de archivos históricos que están en desorden mal cuidados y perdiéndose de tal manera que una ley que ponga orden en ese maremágnum de arbitrariedad de irresponsabilidad y de deterioro es absolutamente fundamental y por supuesto que hay que votarla por unanimidad muchísimas gracias se va a cerrar el debate cerrado los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión el proyecto de ley de archivos nacionales sirva se manifestarlo con la señal de costumbre aprobado se declara aprobado en primera discusión el proyecto de ley de archivos nacionales y se remite a la comisión permanente de política interior a los fines de la elaboración del informe para su segunda discusión siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria agotada la materia del orden del día ciudadana vicepresidenta agotada la materia se levanta la sesión y se convocará por secretaría para la próxima sesión del día jueves finalizar esta jornada parlamentaria que ha correspondido a hoy martes oficialmente este 21 de junio de este año en curso 2022 ha sido además aprobado por mayoría calificada este proyecto de acuerdo en respaldo y felicitaciones al noble y digno pueblo de Colombia y a su presidente Gustavo Petro el parlamento en pleno decía además que se hace necesario reconciliar a Venezuela y Colombia países históricamente hermanos pero separados también ha sido noticia que se aprobó en primera discusión el proyecto de ley reforma de archivos nacionales instrumento legal que decía la diputada Oriana Ocio que es una ley que contempla dos capítulos ocho artículos y tiene como objetivo la adecuación del archivo y la dotación de un nuevo sistema administrativo la ley además de archivo le concede al archivo nacional el resguardo de los documentos importantes de la república bolivariana de Venezuela esto ha sido noticia desde el hemiciclo de sesiones cuando el reloj en Caracas Venezuela marca exactamente las 4 y 50 minutos de la tarde despedimos esta jornada parlamentaria encierra stuck on encierra hasta acá